No lo he querido usar porque... No, así está. Así es bueno. Mira, tengo que ir a meter en toda la velocidad. Ah, cabrón, esto es un peaje. Y por de su pinche madre, ya aquí me cobró. Empiezo a correr, pues, por la estabilidad. A ver, mejor. Eh, ¿qué tal amigos? Una vez más en American Truck Simulator. Y hoy traemos no un trailer, no un autobús. Traemos un automóvil, un vehículo, un coche. Me parece que todavía no se considera el segmento deportivo. Un Focus RS MK3 2017. Un modelo 2017. Lo traemos como... No se alcanza a ver, pero lo traemos como diseñado con unas letras riegas, más o menos. Un diseño dorado como de letras riegas, por ahí. Se alcanza a ver el pi. Número fi. Sí son como letras riegas. Me he dicho, son letras riegas. Me gustó mucho el color. No creo que en la vía real se pueda pintar algo así. Supongo que es un bra. Les voy a enseñar el interior. Es sencillo el interior. La verdad que son muy bonitos estos coches en la vía real. Espero que... Estoy seguro que la manejada en el juego va a ser fatal, porque pues... Les voy a enseñar como suena el motor. O sea, así así parece ya camión de basura. ¿Por qué? Porque repito, estos coches los hacen con base de mod de trailer. Les voy a decir dónde estamos y para dónde vamos. Estamos en Culiacán. Y vamos para la cruz. Son 154 kilómetros. Me quiero ir despacio porque... Pues es la inestabilidad de la madre. Los mods de coches. Pues vámonos. Traemos un diagramas de velocidades. Lo dice poner automático, pero no sé por qué razón o circunstancia. En modo automático este... En modo automático solamente llega hasta la segunda marcha y ya de ahí no quiere avanzar. Entonces vámonos ahí tranquilos porque ya sabemos que estas madres pues... No están como que muy bien... Diseñadas los modos. Voy a ver primero que... Está yendo por el... Si estamos bien. Vamos por el lugar correcto. Ya sabéis la menos que si les gustan los simuladores de autobuses... Traías... Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. No quieren desviarnos que no ven a nadie. Salga a la derecha. Ya saben que si les gustan los simuladores suscríbanse a mi canal. No supuestan nada suscríbanse a mi canal. Continúe a la derecha. Salga a la derecha. Salga a la derecha. No quiero correr mucho la venta porque... Continúe a la izquierda y vuelva a salir a la izquierda. aquí nos vamos a pegar un mega velgazo salga a la izquierda si nos empieza a correr pues por la estabilidad es mejor tomamos despacito lo más espacio posible que nos podamos ir y metido en velocidad de 40 kilómetros tomamos lo tiramos como en 40 kilómetros luego despacito porque no sé que si le meto nos vamos a ir a la verga de esta curva la verdad que es una lástima porque el mote está bien 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 el mote está bien diseñado la verdad está bien bonito pero es una lástima que la experiencia de juego de manejo no sea muy agradable ahí sí desconozco cómo se podría mejorar esto a la derecha y vuelva a salir a la derecha entonces como se podría simplemente mejorar este tipo de de mods porque la verdad está o sea los diseños están muy realistas están muy muy realistas la verdad o sea yo por ahí tengo un mod de un Ferrari que no tengo el mod también de un Lamborghini pero no lo he querido lo he querido usar porque no sé si corre no es que corre más considero que llegamos a 170 y tantos kilómetros por hora 130 es lo que llevamos pero es que el problema es que durante se mueve solo ese es el franco problema que durante se mueve solo y hay que tener cuidado con estos puentejitos porque se mueve que coches se van algo para un lado no se porque no se porque ah cabrón esto es un peaje tipo de su pinche madre ya hay que irme cobró que pasados de verga es un peaje que hacen los pueblos no se si les ha tocado que a veces por esquivar la carretera te metes en una carretera libre que no es de cuota pero a veces por tu querer esquivar te encuentras con unos peajes fantasma así como esos es gente del mismo pueblo que hay en sus casetas fantasma te cobran 10, 5, 15 pesos así te cobran un poco menos que el peaje normal de la caseta de la autopista pero tu pinche banda se pasa de verga y el problema es que las autoridades no asignan como quisiera que estuviera chingona para meterle todas las necesidades con este precioso port un punto fue un trayecto corto de adelante aunque creo que fue un trayecto muy corto porque ahora hay que subir para allá la escanea si fue un trayecto corto continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha gira a la derecha la derecha bien, ya llegamos a nuestro destino me voy a meter en todas las velocidades pero... pero donde? no se presta no se presta por aquí vamos a ponerse esta que tiene esta de la madre esté preparado para girar a la derecha aquí nos vamos a girar hacia la derecha no se mire exactamente donde voy a meter este coche este coche es un servicio que se está haciendo de parte del patrón oye necesito que un amigo necesito que le vayas a mover el coche a un amigo si? claro que si ya sabes que mientras te pague gira la izquierda aquí estamos sin problemas un poco de mierda se ve bonito se ve bonito como que este mercadito que está aquí muy buenas barras que hacen estos carbones van por ser hemos llegado hemos llegado amigos a la cruz oye señor chida esta moto que está como por fuera eh se ve bonita espérate mamá vergas espérate hijo de la gran perra lo voy a dejar aquí aquí yo voy a bajarme a chingarme un este unos vikingos y le voy a marcar al patrón para que me diga bien bien donde es que lo voy a dejar amigos ya saben que si les gustan los videos suscracia mexicana y nos vemos en un próximo video de américa top y nos vemos en un próximo video